Un río, aunque tú, aunque pierdes tu hermano, se te cuelga el amor. Quisiste con tu perdura y el amor, te dejó de atrás, te perdieron, sabrían que podrás un camino más, los hijos de nieces, y me acaso, y me alombra, y me alombra, te dejó de atrás, te perdiste, te perdiste por marchar, porque aún no te hagas un triste, yo siempre sigo en el cielo y tú. Gracias por ver el video.